La asociación de médicos veterinarios de Río Verde El día de hoy lleva a cabo una conferencia Esto para que los mismos médicos se actualicen Y conozcan más sobre las enfermedades que existen en los animales Fue lo que nos mencionara Bernardino Loredo García, médico veterinario Si, bueno ahora en esta ocasión, en esta reunión que tuvimos En la asociación de médicos veterinarios Tuvimos la plática de una enfermedad, pues bueno Más o menos común en esta zona Ya que es transmitida por medio de las garrapatas Es una enfermedad que se llama erlichiosis canina Transmitida por un parásito Ocasionada por un parásito Transmitida por medio de la picadura o mordedura de la garrapata Pues esas son las clases de conferencias que tratamos como asociación de médicos Realizar mes con mes para estarnos actualizando, recordando Todos este tipo de temas que son, al fin y al cabo son temas de importancia Ya que pues son enfermedades que nos pueden pegar aquí a la zona Por la presencia de garrapatas en este caso Entonces les digo, les comento que siempre la asociación de médicos veterinarios Pues tratando de actualizarse mes con mes Pues es una enfermedad, te repito, transmitida por medio de las garrapatas Este, es una enfermedad que se presenta por adelgazamiento del animal Inapetencia, este, inclusive ya en casos ya de laboratorio Pues hay algunos problemas de anemias Anemias de cierto tipo que bueno, pues en el laboratorio pues ya se identifican ¡Gracias!